amigos estilo cartas como saben estamos compartiendo recetas solo para que no se desanimen en esta cuarentena y que se entretengan algo y bienito y ligerito hoy les vamos a preparar un arroz con pollo que es un plato típico de la cocina cubana mire corta la cebolla en julianas también corta un pimiento ron albahaca o alguna hoja aromática agrega un ajo picado salsa de tomate sal y pimienta ají en polvo agrega el arroz y mezcla con el aceite de oliva monta y sirve el pollo cocinado encima mis queridos estilócratas queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota